El Caminito Es algo bueno, cuidame el pibe Vamos que llegamos tarde Espérenme, espérenme No lo hagan renegar al turco, cambiámelos que se me orinó Ay, yo con los dos no puedo Ay, bueno, no me llores, no me llores Una vino con mucha esperanza Y al cantar con estos crotos Me agarro dolor de panza Dicen que estás hecha otra persona Pues ya estuviste pensando En ponerte silicona Con la producción de Emilio Estefan ¿Cuánto que cambió esta Nami? Ya no canta Luna Tucumana Ahora canta Luna de Miami Vamos con la zona del conventillo Y cuando no se den cuenta Le ponemos whisky al mate Ustedes rosarinos ni borracha Me llevan para el cáteres Yo sé que estás haciendo cine De eso quería hablarte De la película que hiciste No harás segunda parte Ando buscando una novia Una chica que me quiera Aunque yo sea medio grancha Ambos no te tires el lance Pues nunca vas a enterarte Que hay debajo de este poncho Esto te lo mando escoltores Pues le encanta el folclore Si te quedas sin laburo Querida Sole Podés actuar Disfrazadita de cholito Pero en video macho Esperá ¡Suscríbete al canal!